La diputada Melba Martínez afirma que la iniciativa de ley de ciberdelito ya está lista solo para ser llevada al plenario nacional y ser aprobada, aunque no está dentro de la agenda para este jueves, en la que se pretende dar a conocer el presupuesto general de la República 2021, pero esta puede ser enviada con carácter de urgencia. Nosotros, porque se nos ha dicho que mañana venimos de, mañana jueves venimos a una sesión extraordinaria, creemos que mañana se iba a pasar, hasta el momento en la agenda que se nos ha hecho llegar no aparece. Entonces nosotros creemos que, no sabemos si la van a pasar de urgencia, como ellos acostumbran con frecuencia, pero estamos a la espera. Nosotros creemos que esto es un daño a nuestros derechos humanos, una violación a la Constitución y todavía tenemos tiempo, esperamos que esta gente reflexione, porque esto va dirigido, no realmente como ellos dicen, pues para proteger al Estado, sino para apresarnos a todos los opositores por opinar diferente, porque ellos pueden simplemente decir que es falso lo que estás diciendo y simplemente te van a caer de tres a cinco años o más, según todas las agravantes que ellos les puedan poner. No es más que callarnos, ponernos la ley del bozal, o simplemente si te atreves a hablar, si te atreves a dar una entrevista, que a ellos les parezca que estamos en contra de la verdad, entonces ellos nos van a apresar. Martínez agrega que estas leyes vienen a afectar a más la crisis sociopolítica. Aquí no hay ninguna voluntad de parte del régimen de Daniel Ortega en querer mejorar la situación, en querer que dialoguemos, en querer que vayamos a unas elecciones justas y transparentes, no de ninguna manera, ellos están buscando a toda costa quedarse en el poder y de una manera es que a todos los líderes, a todos los opositorios, pues posiblemente nos espere la cárcel, eso es la intención principal de ellos. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.